Vamos a echarnos una Ranked 1 vs 1 con España, vamos a intentar hacer un FF de Alabardas, pero va a haber cambios, va a haber cambios respecto a cómo lo he estado haciendo en mis últimos vídeos. Bueno, pues me ha salido bien, pero había algo que no me encajaba, no me sentía del todo cómodo, y he estado echando un vistazo a mis antiguos vídeos con la estrategia, iba a decir, parecida, bueno, básicamente, tal y como iba antes con FF de Alabardas. Y me acuerdo que hice un directo en el que jugué 13 batallas Ranked y gané las 13. Os dejaré el link abajo en la descripción, es un directo tochísimo. Spoiler, ya digo, gano absolutamente todas las partidas, brutal, son 13 batallas y las gano todas. Y me di cuenta, al ver el tema, al repasar por si algo me fallaba, que no lo hacía con un 12-10, lo hacía con un 15-20. O sea, sí empezaba con casa y luego ya sí, eso en transición, construía el puesto comercial y demás. Y esto al final te da un poco la fuerza económica, que de otra forma estábamos consiguiendo, construyendo el mercado, que fue mi corrección de, digamos, hace un par de vídeos o así, del 12-10. O sea, estaba haciendo 12-10 con mercado, entre eso y hacer 15-10, yo que sé, casi más cómodo esto, ¿no? Tienes que, a lo mejor, timearlo sí, pero no tan duro o qué sé yo, tío. Luego al final metes el mercado y lo notas todavía más cuando llevas algún que otro aldeano más. Es que, aldeanos al principio se acaban notando mucho, ¿sabéis? Y al final es que el 12-10 está bien si vas a hacer logista o alguna especie de rush, pero si vas a hacer un FF, los tiempos, entre hacer 12-10 y 15-20, es que no notas prácticamente una diferencia. O sea, esto creo que en su momento me lo contó hace mucho tiempo mi colega de Rebirth, no me acuerdo en qué momento. Creo que fue él, vamos, si no mal recuerdo. Y, pues bueno, he tenido que recordarlo porque hacía tiempo que no hacía FF con alabardas. Entonces ahora está potenciado. Tenemos regeneración en las alabardas. Vamos a poder ganar puntos de vuelta con esas unidades. Vamos a tener alabardas que además ascienden. Alguno me preguntaba, ¿qué es eso de las promociones? Cuando yo digo promoción, es un falso amigo del inglés, es promotion. Significa ascensos, es que cuando matas, te haces todavía más fuerte con la unidad. Depende de la unidad. Algunas promocionan de forma distinta, ¿vale? No todas lo hacen exactamente igual. Entonces, en el caso de los alabarderos, creo que estos alabarderos ganaban puntos de golpe y también daño. Pero hay otras unidades, por ejemplo, los ballesteros portugueses de ahora, lo que hacen es mejorar en resistencia y en velocidad de disparo, ¿vale? Pues depende de la unidad. Normalmente es tanto daño como puntos de golpe, pero no tiene por qué. Entonces, cuidado con eso. Ojo, vamos a no pasarnos con la madera, que lo llevamos muy bien con el tema de tesoros. Vamos contra un británico y a ver qué es lo que nos trae. Bueno, pues entonces, taimearíamos las alabardas y luego después de eso quizás un par de casas más, por si quiero sacarme cañones o lo que sea. Y vamos a ver, con un poco de cuidado, porque contra un británico yo no sé si me va a querer sacar un rush de 5 mosqueteros y voy a tener que hacer esto un poco más defensivo. El caso es que tenemos 125 de monedas y con estas monedas fácilmente vamos a poder recoger 200 más y ya estaría prácticamente, ¿no? Vale, vamos a venirnos por la parte de abajo. Me mando 700 de monedas y vamos a mandar los 700 de madera ya. Vamos a scautear y echamos un vistazo. Aquí tenemos un mercado, ¿vale? Como siempre, link abajo en la descripción para pillaros este juegazo al mejor precio en Eneva, señoras y señores. Vamos a ver, ¿qué me trae este hombre? ¿Qué me trae? Este podría venirse con unidades en segunda perfectamente, ¿eh? Pero no sé, vamos a probar a meterle las alabardas, que aunque sea le cosa hostias todo el trabajo, ¿sabéis? Podríamos hacer algo más defensivo, pero no sé, quiero imaginarme que el time no lo llevamos bien. Vamos a recoger todo esto. Vale, link abajo en la descripción para pillaros este juegazo, también con todos los DLCs. Os dejo diferentes tipos de clave, la sencilla con las facciones originales del juego. Yo os dejo también la clave con Caballeros del Mediterráneo, African Royals, un poco todo, ¿no? Vamos a irnos con Ballesteros, por si acaso vamos a hacer un rollo un poco más duro. Y aquí vamos a estar, justo al lado. Vamos a sacarme unos cuantos perros. De hecho, ahora mismo estaría bien sacarnos algo de monedas, por si nos atacan de repente. ¿Vale? Poder meter unas milicias. Vamos a ir directamente a por madera, por cierto, recogedme esto. Gracias. Ahí está. Voy a sacarme 150 de monedas. Porque me parecería muy raro que un británico no me intentase putear con 5 o 10 mosqueteros de inicio. Puede suceder que no, pero es que nunca sabes. Así que venga, recogedme la madera. Vamos a por un mercado. Vamos a por la iglesia. La iglesia en este mapa va a ser complicado esconderla. Pero bueno, ahí va a estar. Ya tengo las monedas. Vamos a full a por madera. Y con todos estos aldeanos me casco ahora mismo el tema. Vamos a meternos esto. Y voy a ir a por todavía un lote de perros. Pero sin gastar 150 de alimento para poder sacarme unas milicias. ¿Vale? Vamos a meternos rodeleros. Y con esto sobrecargamos. Esta era mi antigua estrategia de sobrecarga. Vamos a meternos alguna casa para ganar un poco más de experiencia y para darnos un poco más de espacio. Que sean dos casas. Vamos a sacar la madera un poco rápido. ¿Vale? Me va a ver. Me va a ver. A ver. Me va a ver. Pero... Mira. Llegamos con ballestas. Momento. 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 Ahí está. Vamos a expulsar de aquí. Me venía con grenaderos el hijo de puta. Esto me va a dar un tiempo brutal. Ahora metemos la carta de la iglesia. Dependido del caso podemos timiarlo incluso un poco mejor. Pero venga. Las alabardas ya por aquí. ¿Vale? Va a llegar el caso. Mira. Ahí está. Aquí me ha intentado atacar y demás. Le puedo mantener el frente bien abierto como su culo dentro de poco. Y vamos a por otra casa más. Y luego ya vamos directamente a por todo el alimento que me voy a meter para sacarme a los gansos salvajes. Vamos a meter los disparos por aquí. Vamos a meter en modo protección a estos amigos. Y ahora directamente las alabardas. De hecho, pensaba utilizar las alabardas. De hecho, pensaba utilizarlas de forma ofensiva. Ahí está. Ahí está. Pues ha comido de momento rabo. Ahí está. Y encima estamos ascendiendo con las unidades de alabardas. Están haciendo todavía más fuertes. Brutal. Ahí estamos. Muy bien. Nos vamos. Hemos reducido nuestra velocidad, pero nos hemos dado hasta 310 puntos de golpe. Recordemos que el corselete mete un 25% más de puntos de golpe. Y reduce la velocidad en un 15%. Ahora os mandamos los cañones por aquí. Al final es que hemos decidido defender más bien, ¿no? Y bueno, ¿qué coño? No voy a sacar más aldeanos. Vamos a intentar llegar rápidamente a por nuestras unidades de gansos salvajes. ¿Cómo le hemos detenido? O sea, vaya cockblock. Vaya puto cockblock. Brutal, ¿eh? Vamos a empezar a dispararle ya al centro urbano y que se joda. Vale, ahí está. Vale, cojonudo. Y ahora si queremos algo más, pues nos metemos, yo qué sé, 5 lanceros. ¿Vale? Van a venirse nuestros amigos en nada. Nuestros gansos salvajes. Necesitamos 1500 de alimento. Estoy haciendo esto totalmente a olín. O sea, no estoy pensando en economía de más adelante. Vamos a intentar sacarnos sin más. Las unidades y fuera. Van a llegar lanceros en breves que se van a encargar de esa infantería. Vamos ya con los gansos salvajes. Me van a salir gansos y me van a salir lanceros. Entre los dos los reventamos. Los gansos salvajes también tienen ascensos, recordemos. Vale, ahora vamos para atrás con estas unidades. Modo protección incluso si queremos. Ahí está. Aquí ya el pibe está over. Vamos, está acabadísimo. Si queremos ahora ya podemos sacarnos todavía más eco. Volver a por la madera. Irnos a por monedas. Vale, si tenemos algo de mercenarios. Que tengo a mis Habsburgo por aquí. De hecho, sí, ¿por qué no? Vamos a por ello, que no ocupan espacio en población. Sería una buena continuación de la strat. Seguimos haciendo all-in. Le he reventado, le he cosido a hostias. O sea, ya Va a intentar reubicarse. Pero mira, metemos Oro Español o Vendo. No, no, no. Vendo esto. Ya está. Lo tenemos en breves. Ahí está, Habsburgo. O sea, ya está totalmente desaparecido. Ya Es cuestión de ir a por cada una de sus casas. Vamos a separarnos para quemarle todo más fácilmente. Y ahora me van a llegar unidades que tienen bonus contra infantería. O sea, link abajo en la descripción para uniros al Discord. Va a llegar mucha gente nueva esta semana. Y a ver si el mismo día que Veis esto En el rincón de la inmundicia Llegan también Mis novedades Mis análisis Y demás cositas al canal principal. Que sé que lo habéis estado esperando Pero ya digo, tenía que cuidarme un poco la voz. Ahora estoy algo mejor. Vamos a reventarle el lugar este. Vamos a esperar nuestros cañones. Le hemos sacado muchas ventajas. Si a un británico le sacas esta ventaja Está muerto ya, ¿eh? No hay nada que lo vaya a arreglar. Ahora vamos a meternos oro español. Pero ni siquiera nos hace falta, ¿eh? Venga, por aquí. Habsburgo. Lo estamos dominando, ¿eh? Estamos sacando muy buen provecho Del update de España. Lo que han hecho con las haciendas es criminal. O sea, las haciendas son prácticamente injugables. Ya para mí son una medida totalmente económica. Y lo de sacarme soldados con ellas Es totalmente de emergencia. O sea, ya es como para ir a perder Si me saco soldados. No está en tercera tampoco este pavo. Me va a matar un aleano por ahí Pero poco más. No va a poder hacer nada por aquí. Está acabado. Puedo no trabajar en economía Y no sé seguir ganando la partida. Me da bastante igual. Y aún así seguimos trabajando. No hay fallo. Está aguantando Y no sabe ni para qué. Le voy a reventar las casas Así no tiene población Para sacarse nada. Normalmente contra un británico Recomiendo no reventar las casas Pero es que ya Es lo poco que le queda. O sea, si le revientas las casas Y se las vuelve a reconstruir Puede volver a sacar más aldeanos Sin un centro urbano Pero esto ya le va a hacer mucho daño No hay forma de darle la vuelta para él Le doblo la puntuación O sea, es cuestión de encontrarle Y como mucho Pues mira Hay una forma muy fácil De encontrar a la gente Si no tienes espionaje Que es mandar una unidad En cada O sea, haces como una especie De agujas de reloj Y mandas unidades de caballería O de infantería rápida En todas direcciones Y entonces Antes o después Te lo acabas encontrando Mira, ahí está Ahí está Está en la parte de arriba Con algo más de aldeanos También está por la parte de abajo Por lo que veo Vamos a volarle todo Le reviento los aldes Y ya estaría El tío de aquí No se va a recuperar Vamos a volver Porque muy posiblemente Vaya a querer utilizar esto Como para reventarme El ejército y tal Ahora sí tengo que recoger Mi madera Puedo hacerle un FF ahora Bueno, una continuación De FF con cañones Yo no sé qué pretende Se va a intentar esconder Con qué Exactamente Vamos a ver Si su ejército Sigue por aquí Me imaginaría que no Pero Ah, no Pues sí Sigue aquí Le quedan algo de aldeanos Pero poca cosa ya Pero en serio, tío ¿Por qué continúa? Si ya ha perdido, tío Vete a jugar otra, tío O sea, me estás haciendo perder El tiempo de una forma Está intentando Boomear por aquí Vale Vamos a llegar rápidamente Con la infantería A todos los Habsburgo Y los lanceros Son bonus contra infantería Entonces No necesito a los cañones En este combate Voy a ganar tiempo Ahora mismo Para pillarle por la espalda Vamos Vamos Venga, venga, venga Los cañones Si llegan rápido Pues bien Ah, que se va a sacar aquí Más apoyos Espérate un momento Mira, mira, mira Mira, mira Te he pillado los aldes, bro Te he pillado los aldes Espérate que no se carguen mis cañones Ahora con los aldeanos Efectivamente Tiene pinta Ya que lo intentaría Hasta aquí Aquí has comido Ahora entiendo Por qué seguías jugando Tal vez Porque te quedaban Bastantes aldeanos Pero ya no GG Eh Bueno Enorme escena, eh Enorme escena Con los aldeanos Rodeados por estas unidades nuevas En parte nuevas Bueno, en su momento ya Tuvimos la infantería montada De Habsburgo Pero ahora también Con los gansos salvajes Que son infantería Ya no caballería Y bueno Los alabarderos reales Que me han sobrevivido Este, por ejemplo Ha llegado a estaquearse A nivel 3 de veteranía Con los ascensos Y ha acabado con 43 de daño Y con 372 puntos de golpe Not bad Con la mejora de corse de la iglesia Un saludo Nos vemos pronto con más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!